buenos días amigos este hoy vamos a reparar una memoria usb la cual un compañero de trabajo me la dio para que yo checará porque no la lee su computadora cuando me la dio pues lo primero que hice fue observar qué pues ahora sí que estuvieron buenas condiciones que no se moviera lo que es éste lo que es esta ranura donde va conectado está un poco floja yo la conecto a la pc dice que no se reconoce el dispositivo sí ahí está tal vez algunos tengan el mismo problema pero vamos a abrirla y ver qué tiene por dentro que se con un poco de presión se abre no 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 amigos esta memoria tiene tiene levantadas dos pistas donde va soldado que es esta y esta por eso la laptop no la reconoce y aparte lo que es donde va soldado a tierra igual esta desoldado lo único que vamos a hacer es volver a soldar estas estas estos pines y pues la memoria debe funcionar algunos tendrán tal vez el mismo problema pero pues no muchas veces tiene que ver con ahora sí que con lo interno de la memoria o sino que a veces el problema está que se desprende en estos pines por el uso igual tengo acá otra que ya me tardó pero igual si ustedes ven estas memorias pues no vienen muy sujetas sino que se mueven y pues por el uso se desprenden los pines vamos a agregar un poco de soldadura a estos pines no sé como sea su manera de soldar amigos yo le pongo un poquito de de soldadura acá para que sea más efectiva el momento de de soldar vamos a soldar estas pistas gracias pues y Gracias. Vamos a volver a a resolver las otras dos. Para que esté más, más reforzado. ¿Listo? 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 Ya quedó. Ahora vamos a limpiar. Yo uso un cotonete para limpiar el excedente de grasa. ¿Listo? 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 Ahí ya quedó. ¿Sí? Ahora vamos a volver a montar y ver si lo reconoce. Lo debe reconocer ya que ya vimos que el detalle eran las dos pistas que tenía roto. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a probar. Ahora. Vamos a conectar. Aquí está. Vamos a conectar. 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 Y ahí está, amigos. ya lo reconoció la computadora ya lo reconoció aquí está la memoria, unidad D lo quito, lo vamos a cerrar ahí está lo vuelvo a colocar entonces amigos a veces la memoria cuando no les funcione muchas veces no necesariamente es lo interno del USB o su sistema que está malo sino que pues chequen lo que son sus pines y verifiquen que no esté de soldado uno porque tal vez ese uno les ocasiona que no lo reconozca la computadora o que le salga la leyenda de que no lo reconoce el dispositivo y ya de esta manera pues ya podrán seguir utilizando su USB bueno pues era todo excelente día hasta la próxima